¡Ai, oh, ay, oh! ¡Ya es hora de cerrar! ¡Ai, oh, ay, oh! ¡Ai, oh, ay, oh! ¡Nos vamos a cenar! ¡Ai, oh, ay, oh! ¡Buena! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, por si acaso ya voy adelantando que mañana es el último día del circo de la tía Gloria. Mañana es el día del niño. Mañana es el día del niño. Y queremos celebrarlo con usted. Así que, niñito que está viendo el programa, ya comienza a cargosear a tu papá, a tu mamá. Quiero oír, quiero oír, quiero oír. Quiero la muñeca, quiero la muñeca. Apúrense que solamente quedan dos entradas. Dos nada más. Estamos recontraful. Bueno, el día de hoy hemos traído un casting que está dedicado absolutamente a los niños. Y por qué no también a los adultos, que hemos visto esta película 200.000 veces. Pero normalmente siempre se hace Blancanieves y los Siete Enanos. Pero hoy nos centramos en los enanitos. Así que el día de hoy el casting es el casting de los Siete Enanos. Hoy día he sumado un accesorio a mi vestuario para que cuando algo no me guste voy a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno. Señoras y señores. ¡Se cree ese árbitro! ¡Que pasen los enanos! El premio para los ganadores de este casting es uno de los premios más deseados por todo el Perú. Ya se ha hecho famosa y todo el mundo la quiere tener. Señoras y señores, el premio de hoy es... No tiene valor porque ya está agotada. Ya no hay en el mercado. Es la única que nos queda. Señoras y señores, el premio de hoy es... ¡La muñeca de la tía Gloria! Ya. Ahí está. Listo. Acá se la presenta. Oye, oye. Devuélvelo, por favor, ya. Esta es la muñequita. Oye, estás apurado. Quiero decir, ir al baño. ¿Qué cosa? Quédate tranquilo, pues. Me pongo nervioso, señora Gloria. Por favor, hombre. Ya, llévalo, llévalo, ya. Llévalo, rápido, rápido. Corre, corre. ¡Corre, pues, hijo! Ese es nuestro premio. Ya, olvídense. Es súper deseada. Ahora sí me voy a acercar uno por uno para preguntarle qué enano representa. Vamos con... ¿Qué pasa, joven? Nos la da plata a Melba. Que no me digas que ha bajado la mesada. ¿Ah? No, señora. Me ha quitado la plata. Yo sé... Yo represento... ¿Qué pasó? Tímido soy, señora. ¿Ustedes creen que acá es tímido el... este de los bravos? Sí, señora. Pero no te calles el personaje, pues, sí. ¿De dónde es tímido tú, ah? Si tú dónde pones el ojo. Pero a veces cuando veo a una chica, señora, se me pone colorado. ¿Qué cosa? Sí. ¿Qué se te pone colorado? Mi rostro se me pone coloradito. Ah, el rostro. Sí, de los nervios. Ya. Entonces, ¿qué personaje representas? ¿Qué enano representas tú, por favor? Tímido, señora. Tímido. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Ustedes le creen que es tímido? Ella sí me cree. Hola, señora. ¿Cómo estás? Paso adelante. ¿Ya? Hola, señora. Ahí tiene dos enanos. Bien raro ese gorrito que... El gorrito parado, ¿no? Este es de un pitufo, señora. Bien bonito tu gorrito. Sí, señora. ¿Le gusta eso? ¿Siempre está así paradito o...? No, no, no. ¿Ya? A veces se dobla, señora. Con el viento, con el viento. Con el viento, ya, muy bien. ¿Cómo se llama tu enanito? Soy el enano Juelis. ¿El enano qué? El enano Juelis. ¿El enano Juelis? Juelis. Juelis. Señor, enano... O sea, tú no eres feliz, eres Juelis. Juelis. Sí. ¿Qué he pedido, Juelis? Señora, soy el enano Juelis. ¿Juelis? Sí. Ya, muy bien. A tu sistema, por favor. Muchas gracias. Paso adelante. Ya. ¿Qué enanito eres tú? Soy el enano Mocoso. 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 Mocoso, primo, hermano, aventura. Ya. Mocoso. ¿No es el enano estornudo? No, Mocoso. Estornuda también. También lo llaman estornudo, ¿ah? No puede decirte, pues. Estornudo o Mocoso. Es Mocoso, Mocoso. ¿No es estornudo? No, no, no es estornudo. Él es nuestro tatarabuelo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Su culpa de él se escapó Blancaniego. Ah, ya, ya. Ya, oye, pásame atrás hoy. Pásame adelante. ¿Ya? Primera vez que veo un enano morocho. Cuidado. ¿Hay enano zambo? Yo nunca he visto, yo nunca he visto enano chinchano. Sí hay, señora. A no ser, señora. A no ser que, a no ser que tome sopa seca, ya. Es Papá Noel, se atracó en la chimenea. Señora, mira lo que está diciendo, señora. Paso adelante, señor. Ya. ¿Cómo se llama su personaje? ¿Qué es eso? Soy gruñón, señora. ¿Guruñón? Gruñón. Ya, muy bien. Pasa atrás, chiquito, ¿ya? Ya, ya sabemos, ya. El enano tranza. Turrón, sí. ¿Qué enano es este? Turrón. Yo soy el enano mudo, pero hablo. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuadros. ¡Necio, oliva, caramba! Dime cómo se olvida al amor de mi vida. A ver, a un amigo me parece desastrosa esta cartera. Me la dio tal cual, así, toda chancada. Se ve que el culo. Sin condiciones. Banco Falabella. ¿Qué enano es este? Yo soy el enano mudo, pero hablo. Ya, anda para atrás, ¿ya? Listo, nada más. Paso adelante, ya. ¿Qué enano eres tú? ¡Es Taucusi! ¡Es Taucusi! ¡Es Taucusi! ¿Quién ha pegado a Taucusi, ya? Ya, ¿qué enano eres tú? ¿Ah? No representa a nadie, señora. Ya, pesijito, una hora para decir el nombre. El enano dormilón, señora. El dormilón. Ese Pokémon puede ser... ¡Qué raro! ¡Qué raro, ¿no? ¡Sí! Ya, a tu sitio, ya. Dormilón. Pasa adelante. ¿Qué tal, señora? Buenas. Sí. Está bonito su disfraz, ¿no? Gracias. El enano traidor. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Yo represento al enano de la sabiduría. ¿De la sabiduría? De la sabiduría. ¡Eso es vigencia! Yo he preguntado a quién representa o cómo se llama el enano. Yo soy el enano sabio. ¿Sabio? El enano sabio, sí. Ya. El más inteligente. ¿Seguro? Segurísima. ¿Alguna vez el enano sabio ha tenido un cortecito, nos ha tenido que poner curita? A veces sí, porque tuvo un accidente con un machete y se cortó. Ah, ya. Y se puso la curita. Se puso la curita. Ya, para ir a la discoteca. Ya, a tu sitio, ya. Señora, ese tema, por favor. Vamos con las preguntas de rigor. Paso adelante, por favor. El enanito tímido se sonroja cuando se le acerca... ¿Quién? Cualquier chica, señora. Nada. Bueno... El enanito tímido se sonroja cuando se le acerca... ¿Quién? Vamos. Cuando se me acerca Melvita, señora. Nada, señor. Cuando se le acerca la Blancanieves. Junto. Pero si ya la... No, que ya la conozco, digo. Si ya... ¿Cómo me voy a sorrojar? Si ya la conozco. ¿Cuál es su trabajo en la mina? Vamos. Usted ahora sí está caucido. ¡Caucido! Voy a aportar, ¿sabes o no? No, yo sé que trabaja en la mina, pero no sé cuál es su labor, señora. ¡Cabar, señor! ¿Ah? Tiene que estudiar. Lleva de un sitio. Paso adelante. Señora. Ni siquiera taladrar. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Feliz? A Feliz. Muchas cosas, señora. Yo no estoy hablando de cochinada, estoy hablando de... Yo no, muchas cosas. Cantar, bailar, de todo. Pero hay una que le encanta a este enanito. No sé, señora. Ah, no se ha estudiado. No he vivido con él. No se ha estudiado. Ah, eres gracioso, eres. Ah, malcriada, eres. No, señora. ¿No se ha estudiado? La verdad no, señora. ¿Para qué mentirle? ¿Y cómo te presentes acá si no has estudiado? Discúlpeme, señora. Por no haber estudiado. Señora, señora. ¿Vos que le pito, señora? ¡Elimírenla! Por favor. Señora, señora. Señora. ¡Le pito! Señora. Por favor. ¿Le gusta bailar? Pero eso le dije, señora. ¡No! ¿Su contextura es delgada, mediana o gruesa? Guarda, guarda. Gruesa, gruesa. ¡Gruesa, gruesa! ¡Gruesa, gruesa, gruesa! ¡Gruesa, gruesa! ¡Gruesa, gruesa! ¡Gruesa, gruesa! ¡Gruesa, gruesa, gruesa! Textura gruesa. Ahí a lo mal pensado. ¡Gruesa, gruesa, gruesa, gruesa! Paso adelante, por favor. Se levantó de dormir, cochito. ¡Hach! Cuando estornudo, comienza a estornudar. ¿Cuántas veces lo hace? Vamos. Muchas veces, señora. ¿Verdad? Muchas veces. ¿Ya? Cuando se va a la mina, cuando está en la cama. Y mayormente lo hace siete veces. ¿Siete veces? Siete veces, sí. Cuando se va a la mina, todos nos vamos. Nada, señor, lo hace sin parar. Esa es la información. Por eso le dije muchas veces, señora. Por eso le dije. Es parecido. ¿Qué tan fuertes son sus estornudos? Vamos. Fuertísimos, señoras. Son capaces de destruir una casa. ¡Buena! Los estornudos eran tan fuertes que era capaz de hasta votar a las personas. Está bien, ya. Nos vamos a la mina todos, señora. Ya. Paso adelante, enanozambos, ¿ya? Gruñón se para quejando de Blancanieves, pero en realidad le cae bien o le cae mal. Vamos. Le caía mal, señora, pero al principio le caía mal y después ya congeniaron bien y ya la cuida y la quiere mucho. ¿La cuida? La cuida, señor. La cuida, la cuida. Con su boquita no puede decir cuida. La cuida, la protege. ¿Ya? Él la protege. Y le da también comidita, patita. De vez en cuando. Siempre le da su patita. De vez en cuando y se mete en una rumba. De vez en cuando también. ¡Buena! Muy bien. Paso adelante. Te voy a hacer una pregunta fácil porque me imagino que estás un poco nervioso, ¿ya? ¿Cuántas chelas? ¿Estás muy bien al mundo? No, señora. Señora, así no es. La pregunta es la siguiente. Él siempre para el chato. Chao, mano. ¿Cuántas canchitas se vendieron en el estreno de la película Blanca Nieves y los Siete Enanos? Vamos. Dos millones quinientos cuarenta y cinco mil. ¡Más! ¡Buena! Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Cuál es el lugar? Así, así. ¿Cuál es su lugar preferido de mudito? Vamos. Te voy a dar tres opciones. El bosque. La mina. O el centro comercial Rizo. Ahí está. Mírame. Ahí, ahí, ahí. Ahí para, pero estás estacionado. No, para las esquinas. El centro comercial Rizo. ¡Buena! Le encantan las venezolanas. Ya, a tu sitio, ¿eh? Buenas para allá, ven. Chibolero, ¿qué? Una preguntita. ¿Qué? ¿Usted podría preguntarle por qué reniega tanto? ¿A quién? Al renegón él. Ya, ya, ya. Ahorita lo voy a preguntar. Ya. A ver, este renegón, ven para acá. Se puede saber por qué reniegas tanto. Hijo, cuida tu hígado y deja de amargarte la vida. Tía, ya me cansé de todo. Sobre todo de mi celular. Ya. Si no es la batería, es la pantalla. O las fotos pixeleadas. Yo estoy harto. Bueno, te tengo una súper noticia, un dato fabuloso. Con el celebratón Movistar, renueva tu cel a 0 soles de cuota inicial y en 12 cuotas sin intereses. Y además tiene nuevos planes pospago con más gigas. Imagínate tener 100 gigas por solo $74,90. Visítalos en sus tiendas o pídelo en www.movistar.com.pe. ¡Oh, qué buena, tía Gloria! Ahora mismo me voy a Movistar. Gracias, Movistar. Gracias, chiquito. Paso adelante, Dormilón. ¿Qué es lo que hace que Dormilón no se duerma? Vamos. La cueva. ¿Qué es lo que hace que Dormilón no se duerma? Vamos. Cuando llega alguien a la cueva. Ahí sí me agarró, señor. Me agarró. Una mosca, señor. Lo dice en la biografía del enano. No lo deja la mosca dormir. Cuando se va a dormir, viene la mosca y lo despierta. Por favor, hombre. ¿En qué lugar Dormilón prefiere dormir? ¿En el bosque? ¿En la casa de Blancanieves? ¿En los tres sitios o en el canal? Vamos. ¿En los tres sitios? ¿En los tres sitios? ¿En el canal, señora? ¡Buena! En el canal. Todo el día duerme. Mira, tu sitio. Ahí está. Por favor. Sabio también es conocido como en inglés. No es corcho, por si acaso. Inteligente. Se llama Doc. Doc. ¿Y Doc en inglés es sabio? Sabia, señora. ¿O no se ha estudiado? No, es que esa parte no la leí. Ah, ya. Sí, Juan. ¿Con quién se pelea a menudo sabio? Vamos. Con el enano Renegón. ¡Buena! Con Guñón. Pregunta capciosa. ¿Quieren pregunta capciosa? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se dice correctamente? ¿Qué? ¿6 más 7 es igual a 12 o 6 más 7 da 12? ¿6 más 7 es igual? ¿Cómo se dice correctamente? ¿6 más 7 es igual a 12 o 6 más 7 da 12? Si es una suma 6 más 7 da igual 12. Igual, igual, igual 12. Porque 6 más 7... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡No, no, 13, 13, 13! Por lo tanto... 6 más 12 es igual a 13. ¿Más 12? ¡Buen! ¡6 más 12! ¡Sí! ¡Oye! Ya, Ana, Ana, Petrucito, ya, Ana. 6 más 12 es igual a 13. Me puse nerviosa, me puse nerviosa. Ya. Vamos con el juego de la memoria. Yo voy a decir un tema, cada uno dice una palabra, va sumando conforme va avanzando. El que se equivoca o se olvida... El pitito, señor. ¿Qué? El pitito. Está pensando en el pitito. Tú vas a dirigir el programa. No, pues, señor, es que usted dijo que ahora... Ya, toma, tú encárgate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Por favor, hombre. Yo voy a decir un tema. El primero dice una palabra, el segundo repite la primera y le suma una. Así le van sumando, sumando, sumando. El que se olvida o se equivoca, eliminado. Vamos con la primera. Nombres de animales que ponen huevos. Vamos. Pato. Pato, gallina. Pato, gallina. Perdón, un momentito. Es un nuevo animal. No hay ningún animal que se llame gallina. No. Gallina no existe. Ya, pato, gallina. Ah, gallina. Ya. Pato, gallina, lagartija. ¿Qué? Lagartija. Lagartija. Pato, gallina, lagartija, avestruz. Pato, gallina, avestruz y gaviota. Pato, gallina, lagartija. ¿Y la lagartija? Ah, me saltó. Se le escapó. El invitado. Ya salve, hijito. Uno. No hay. Nada, no hay oportunidad. Cosas que venden en los circos. Vamos. Cancha. Cancha gaseosa. Cancha gaseosa, manzana con dulce. Cancha gaseosa, manzana con dulce. Hamburguesas. Cancha, manzana. No, señora, no, señora, no. Señora Pinto. No, señora. Nada, afuera. Eliminado. Eliminado. Se va a la cueva. Nombres de equipo de fútbol peruanos. Vamos. El mejor de todos, Alianza Lima. Alianza Lima, la U. Alianza Lima, la U Sporting Cristal. Alianza Lima, la U Sporting Cristal. Huancayo. Alianza Lima, la U Sporting Cristal. Huancayo, Melgar. Ahí está. Señora, no es Huancayo el nombre del equipo. No es Huancayo. No es Huancayo. No se llama Huancayo. Se llama Sport Huancayo. No, no, no. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama el equipo? Me voy a Huancayo, me voy a Huancayo. Eliminado. Vamos con excusas que damos cuando llegamos tarde al trabajo. Vamos. Se me soltó el estómago. Muy bien. Se me soltó el estómago tráfico. Ya. Se me soltó el estómago tráfico. Se me reventó la llanta el taxi. ¿Taxi? Ya. Se pasó. Se me soltó el estómago, el tráfico. ¡No! Ya me va a tener todo. No, señora. Ya, señora. Se me soltó el estómago. No, pero ya, pues. No, pero ya, pues. No, pero ya, pues. Tú tienes que estar la calle. No, por favor. Eliminada. Eliminada. Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Francia, Costa Rica. Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Francia. Muy bien. Bien, bien. Eliminado. Lugares del cuerpo que nos rascamos con un solo dedo. Vamos. La oreja. Muy bien. la oreja la nariz la nariz muy bien la oreja la nariz la el sobaco ya está bien la oreja la nariz el sobaco la nalga está bien la nalga no pica ya la oreja la nariz el sobaco la nalga el ombligo la oreja la nariz el sobaco la nalga el ombligo el cuello la oreja la nariz el sobaco la nalga el ombligo el cuello el cuello el cuello y los genitales los genitales pasan o si está bien es algo natural es algo natural la oreja la nariz el sobaco ya no 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 gana el enanito feliz ya estamos listos para los musicales comenzamos con el musical de tímido venga quiero decirle que hoy día señora me da vergüenza decirle pero he venido con una fresita una fresita ya sí por el tamaño y por el color es pequeñita ah ya es que es pequeñita señora sí sí ya y cuando yo la veo me pongo sale acá ahí me pongo rojito me da vergüenza ah ya si yo contara parece que le quiero decir que voy a bailar con una fresita linda con una fresita ya como se llama la fresita la fresita juanita la fresita juanita muy bien entonces baila tímido y la fresita juanita venga no quedas tímido qué pasó no sé se me metió el demonio el baile de feliz el baile de jueliz pero ya usted sabe quién vino estás incómoda te gustaría bailar sola di la verdad encantadísima pero pero me han amenazado el caberito ya han amenazado de qué manera si no bailo con ella que se olvide de mí que van a sacar mis cosas de donde estamos bueno a mí me parece que no se puede bailar con amenaza ¿no? uno debe bailar feliz, contento mira, mira, señora yo le he dicho eso ¿ves? ella cree que yo soy Luz Luis Luis, diré, discúlula ¿quién es Luz? ¿quién es la que amenaza? la señorita la señorita Karen Lycawan la gringa Inga ¿quién le dijo a ella que se ponga de Blancanieves? yo, señores, yo quería ser Blancanieves pero ya fue, señora francamente a ti te hubiese quedado mejor obviamente, señora te veo más a ti como Blancanieves obviamente pero pero Melva me dijo que yo tengo que ser sí o sí ¿cómo nos vamos a decir mentiras, señora? a mí me cae a pero Blancanieves, señora claro porque yo traigo la manzana claro claro aparte vienes con tu enano incluida claro nos ahorramos un bolo señora no, eso sí es cierto, señora la verdad, señora, que ella no ha querido ensayar baila feliz y Blancanieves ya me tienen arte esta, ya está ¿cuándo voy a aguantar tanto? y sa, sa, sa moviendo el cuerpito sa, sa, sa moviendo el potito sa, sa, sa y tumba, tumba tumba tu cuerpo de arriba pa' bajo de un lado pa'l otro pa' atrás pa' delante y mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va delirando ay yo tengo una culebritica y va por una baritica yo tengo una culebritica y va por una baritica a mi querido que sí tú lo llevas tu cuerpo cada una cada una baila por su lado no hacen los pasos iguales si o no, un desorden por eso le dije que quería bailar sola no hay respeto al público ya, no hay respeto al público pero señora se retira señorita ya, se va y ya señora ya, a tu sitio nomás paso adelante ve por tu culpa ahora me voy a eliminar va a la estornud ¿qué? he venido con la chica que vende manzana en el circo ah ya sí, como ya mañana es el último día ya qué bueno que me has hecho acordar mañana es el último día del circo de la tía Gloria el día de mañana es el último día del circo de la tía Gloria y coincide con que mañana es el día del niño el día del niño así que los invitamos a todos al circo de la tía Gloria y al costado del Instituto Gildan San Juan de Miraflores muchas gracias a las personas que ya nos fueron a ver muchísimas gracias y ya saben la muñeca es la BD del circo según un reconocimiento del mundo circense es el muñeco más solicitado está agotado está agotado la muñeca de la tía Gloria si quieres tenerla tienes que ir al circo de la tía Gloria los esperamos último día mañana gracias oye corre 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 gracias 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 ahí nomás lo del circo ya gracias a TV por el apoyo ya aprovecha para hacer si mañana lo espera el enano mocoso mañana en el Agustino señora por el día del niño tienen que ir 4, 6 y 8 de la noche como se llama el circo el circo del chorro y el pollo en tres funciones mariate y con ferrocarril ya perfecto este aprovecha tú también tu circo ya último día Golden Circus Internacional circo y teatro juntos estamos en Mega Plaza de Vida el sábado a la frente de Unicachi 4, 3 funciones bueno 4 o 3 no es que tengo una mañaneta y un escolar ah ya 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 4 y 30, 6 y 30 y 8 y media de la noche mañana último día también último día también último día último día ya ya ustedes hay público para todo si para todos mañana el día el niño ustedes elijan ya obviamente el mío es el mejor señora pero la chica la chica que vende manzana ve señora ya último día mañana se queda sin charla ha venido con la chica que vende manzana claro claro baila extraordinaria ya muy bien entonces baila estornudo y la manzanera venga ya no 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 La palomita, mi casa es tu hogar. Ahí vienen los ronderos. Los dos, eliminados. Señora, por favor. Nada, nada, no transmiten nada. Perfecto, pero mañana, último día. Sí, ya, ya, último día. Ahora vamos con el baile de gruñón, venga. Marina, linda, bella y hermosa. He venido, señora, con una chica que baila espectacular. ¿Ah, sí? Ella trabaja en el mercado de ellos frente al circo de la tía Gloria. Vende pollo, pollo. Vende pollo. La persona más vende pollo, ella pela, pela pollo. ¿Y qué tal lo pela? Lo pela espectacular. El tío. Con las dos manos. Pero baila bien bonita. Porque siempre la gente se va por otro lado. Exacto. La chica pelea el pollo. Lógico. Le quita la pluma. Y baila en el circo la tía Gloria. La tía Gloria es bien chévere. Le da chamba ahí en el circo. Y baila espectacular. Entonces baila gruñón y la pollera. A ver, vamos a ver. Perdóname, te lo tenía, que necesitas dura, 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 que seas dura, mano arriba, porque tú te ves bien, estás dura, mamacita, tú te ves bien y ves dura, mira cómo brilla tu piel, estás dura, mira, mira cómo es que es, estás dura, yo te doy un 20 de 10, estás dura, 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 fuera en la máquina, la máquina de baile. Si no tienes nadie, vete pa' mi brazo, cariño. Ese pano, vete, siéntale al aire. Acá como Argentina, tú muestra en los Buenos Aires. La poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito, por eso, ¿qué te hace bien? Buena la chica. No, 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 guión. Vamos con el baile de mudito, venga. ¡Hable, señora, la llaman! Señora, señora. ¡Señora! Lo que pasa es que es mudo, él no habla, ¿cómo se la llamo yo? ¡Señora! Sí. Tiene que entender que es mudo, señora. ¿Qué cosa quieres? Perdón, este... Pero, hijito, yo ya había salido de la escena, pues. Sí, pero yo tengo deberes sagrados que cumplí. Te dije, cuando anuncio me tenías que llamar. ¿No me llamaste? No me dejan los compañeros con la bulla, el estruendo. ¡A ver, le incomoda la bulla! Bueno, ya, ¿vas a bailar? Tengo que presentar a unas chicas. Ah, ¿vas a presentar a unas chicas? Así es. Ah, perdón, o sea, tú has venido con un refuerzo. Efectivamente. Ya. Voy a presentar... ¿Cuántas son? Cuatro chicas. Cuatro chicas. Así es. Ya, ¿no son de Rizzo? No, 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 no. Ya, no para saber. Es que quiero saber. El señor frecuenta mucho Comercial Rizzo. No, es que yo vivo en Rizzo. Yo vivo en Rizzo. Ah, ¿vives en Rizzo? En la residencial Rizzo. Ahí vives tú. Por si acaso, no conjuntamos... Ya, al centro comercial es una cosa y en la residencial Rizzo es otra cosa. Así es. Tengo mi mail de pesebre de tres pisos. Ya. Ahí es donde viven las ratitas. Ah, así es. Ya. Bueno, ¿qué cosas nos has traído...? Bueno, yo tengo... He traído unas chicas. Eso ya lo dijiste, no vuelvas a repetir, pues ya. Ya has traído una chica, has traído cuatro chicas. ¿Y qué hacemos? Nos paramos de cabeza. Le digo su nombre, pues, no le interesa. La presento. Ah, eres malcriado encima. No digo yo, señora. A ver, sóblame el ojo, sóblame el ojo. Ah, no, está bien, está bien. No, sí está sano. Está bien. Bueno, ¿y a qué chicas has traído? Las chicas doradas. Las chicas doradas. Así es, ¿no? ¿Ustedes creen que el señor ha traído las chicas doradas? Por favor, por favor. Las chicas doradas. Ya, pero ¿de dónde son, pues? Como es una fusión de sudamericanas. Ya, pero... Señora, presenta. Perdón. Las originales chicas doradas que todos conocen, que no creo que vengan a nuestro programa. Por favor, señora. No lo creo, la verdad. Son las chicas doradas de rústica. Pero estoy preguntando, ¿son las de rústica o son las del maquisapa? No, son de rústica, señora. ¿De rústica? De rústica. Las verdaderas, las originales. Bueno, yo no lo creo. En vivo y en vivo. ¿Alguien le cree al señor? Por favor. Las voy a traer. ¿Me permite traerlas? Pero no habrá este poquito... Por favor, señora. Estoy preguntando. Yo soy astemio, por favor. Ah, ya. Astemio, está dormido, claro. Voy a traerlas. ¿Me permite? Ya, tráelas a ver. Por favor. ¿Usted le cree? No, 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 no. No, no, no. La chica dorada, un ronaldo. Sí, con las putas. Invita a su... Porque paran en el parque... Su pay de piña, invito. Ahí está. Ahí está, señora. Son bellas, hermosas. Y yo quedo chiquito al lado de ellas. Metros noventa. Guarda, guarda, Melba. Melba. Señorita, mejor. Melba. Cuidado, temido. Tímido no es, temido. Temido es, temido. Oye, era cierto, ¿ah? Señoras y señores, las chicas doradas de Rústica. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal, ah? ¿Quién es la bella y Rústica? Tú, ¿no? Voy por ese camino. ¡Ah! A su madre, ya. Listo. Cuéntanos dónde se presentan. Bueno, hoy vamos a estar en San Juan del Origancho en el local de Rústica y mañana vamos a estar en el centro comercial Plaza Comas. ¿Sabes lo que va a pasar por haberlo interrumpido? Ya saben. Ya, hasta aquí nomás creo que ya. Ya su contrato no va a ser jugoso. Hasta hoy ya llegaste. Ya. ¿Y qué? ¿Se presentan en varios locales? ¿Cómo es la cosa? Sí, nos estamos presentando en todos los locales de Rústica. ¿Cuántos locales ya tienes? Tienes, digo, tienes. Bueno, tengo más de 60 restaurantes. ¡Aza, man! Ya, muy bien. Unos viejos telitos por ahí. ¡A su diablo! Ya. Entonces, baila Mudito y la Chica Dorada. ¡Venga! Oye, increíble que hayan estas muchachas, ¿eh? Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otra pasa hace rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va a regresar Chicas doradas Chicas doradas No importa qué dirán Nos gusta así Y siempre que se va a regresar No importa el que dirán Somos tal para cual Así lo quiso el destino, papi Mua ¡Mua! ¡Eta! ¡Qué bonito! Ya, oye, ahí nomás Ya, arranca, arranca Ya ¿Qué es ahí, señor? Acá me han llamado a mis patrocinadas Ah, ya Ya, oye Ustedes son, según dicen, dos cubanas y dos peruanas ¿No? Así es ¿Quiénes son las cubanas? Pues Somos Esta hermosa rubia Y yo ¿Y las peruanas son? Yo y Naomi Ay, ay, ay ¿Y cómo hacía esa fusión? O sea, ¿de quién fue la idea? Pues Las chicas doradas empezó en Cuba Ya Tú sabes que Mauricio hacía muchas chicas doradas de otros países Sí, ya sabemos Después de seis años Sí, sí Retomamos chicas doradas Ya De todas partes Amigo, déjame hablar que para eso me pagan Uy, uy, uy Ya, te empoderás, está bien Entonces empezó en Cuba Pero solo pudimos venir a Perú dos Por temas de visa y embajada Ya, muy bien Y así que hicimos casting con peruanas Somos chicas doradas latinas Con dos hermosas peruanas Y pasamos de casting Claro Un aplauso también para las peruanas Y para la chica otra vez hoy Bueno, ya Aquí nuestro enanito tímido siempre Ay, él eligió ya Y le gusta la grandaza Sí Él elegía entonces El temido Perfecto Entonces ya para terminar ¿Dónde se presentan? Para que quede claro Al público Quieren verlas en persona Son unas muñecas Por si acaso les digo En persona son muy bellas Gracias A ver ¿Dónde se presentan? Bueno Hoy vamos a estar En San Juan de Lurigancho Y mañana En el centro comercial De Plaza Comas Igual estén atentos A nuestras redes sociales Arroba chicas doradas rústica Y rústica perú Para que puedan ver Nuestras próximas presentaciones Gracias a las chicas doradas Muchas gracias Gracias Mauricio también Muchas gracias Gracias chicas Muchísimas gracias Son bonitas ¿No? Las chicas Gracias 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 Oye, oye, oye Ya, oye, oye Oye Oye, ve acá Todavía no ha terminado señor Ya en tu sitio, oye Este ya quiere engrasar la sardeña Bueno, ahora vamos con Dormilón Ven ¿Qué cosa? Oye, puedo ser mal ¿Cómo vas a bostezar en pantalla? Ahí hay una escuelita Ya Ya le vi promoción Ya Él viene de otra aldea Ah, de otra aldea Es y oliva Dime cómo se olvida Al amor de mi vida Ya, tía Me voy por allá Ya, listo Ya viene el próximo éxito Ahí juega Ahí juega en salsa ¿Qué cosa? Oye, oye, oye ¿Cómo vas a bostezar en pantalla? No sea grosero Señora, tengo un amigo de mi promoción ¿Ah, sí? ¿De tu promoción? Sí, por allá, mire Ya No somos los únicos Ahí hay una escuelita Ya Ya le vi promoción Ya Él viene de otra aldea Ah, de otra aldea Ya Pero ha surgido, señora, no sabe Ya Hasta yo me quedo sorprendido, señora Es internacional Ahora se ha vuelto Este Va a México, señora A México Ahí es conocísimo, señora Así Artista internacional Ya Peruano, peruano Peruano Que sea de acá No está seguro No vas a traer un imitador No, señor No, porque hay un imitador Sí, sí, sí Hay varios imitadores Es verdadero, señor Es mi promoción del colegio De la otra aldea Bueno, ya ¿Cómo se llama tu compañero? Es y oliva ¡No! Es y oliva No te pases hoy Señora, está dormida Sí, te está No, señora Es una pesadilla, creo Despierta, hijita Despierta Despierta Señora Eso es imposible Pues que ese oliva Venga acá al programa Señora, es de la otra aldea Señora Él ya no mira Él ya no mira para acá Ya está allá para arriba Él sigue siendo humilde, señora Pero es un grande internacional, señora Ha cantado con un montón de artistas internacionales Sí, pero esto no lo vas a traer Seguro que lo vas a traer Bueno, ya ver, a ver Tráese, va a traer Se va a traer Está loco ¡Promo! 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 ¡Ese oliva! ¡Caramba! ¡Increíble! ¡Ese oliva! ¡Ese oliva! ¡Ese oliva! Y no lo puedo creer ¡Qué increíble! Oye, lindo Encontrarme con mis hermanos ¡Lindo! Muy bien, muy bien Encontrarse con la familia Cada tanto ¿Y qué hace por acá? ¿Ves nuestro programa? Soy fan, hermano Soy... No, tía Disculpa ¡Fan de JBJTV! ¡Ese oliva! ¡El gran Ese oliva! ¡Fan! 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 Quiero decirle que para mí Esto es un regalo estar aquí Los admiro Los quiero mucho Y vamos a quitar un ratito El personaje Jorge Te admiro muchísimo Y te respeto Muchas gracias De igual manera Esito, ¿ya? No, lindo Encontrarme con la familia Entonces ha venido A reforzar acá a Dormilón ¡Claro! ¡Su mamá grandaza! Bueno Entonces no queremos esperar más Dormilón y el gran ¡Ese oliva! ¡Venga! ¡Ay! Por fin algo bueno Y pura cochinada ¡Venga! 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 Gracias. Gracias. Tema extraordinario. Como todos los éxitos de eso, Lío. Pero solamente me ha quedado una duda. Según dicen, este tema lo cantas con Daniela Dancur. Es correcto. ¿Y por qué cantaba acá la señorita? Señor, es que Daniela no puedo venir, pues yo le tuve que acompañar. Me escribió, canta tú, me dice el toque. Ah, te encargo. Sí, se me encanta. Ya, muy bien. ¿Cómo se te ocurrió esto de hacer un tema? A mí siempre me ha gustado primero hacer alianzas con artistas y aprender de otros artistas. Y en este caso, mi amiga Daniela, pues que es un exitazo. Yo creo que es una de las mejores voces del Perú. Y saqué esta canción embalada y a mí me encanta la salsa. Así que dije, vamos a hacerlo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¡Fabuloso! 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 Extraordinario. Y si queremos verte, presentaciones futuras. Es más, ahorita termino, salgo de acá, me tomo un avión por allá, que lo han estacionado por allá, y me voy a Trujillo, que hoy estoy en Trujillo en la noche. ¡El Trujillo! Esio Oliva en Trujillo. Bueno, Esio, muchísimas gracias por participar. Y si no puede ir Daniela con tu canción, que vaya Daniel. Me voy, me voy, me voy a Trujillo. Bueno, yo creo que ya no hay nada más que decir. Sí, señora, ya vamos, ya, señora. ¡El ganador! ¡Falta! ¡Oh! ¡Falta! Ah, tú vas a dirigir el round, ya, tú dirige, tú dirige, tú dirige. Yo no, no soy igual que usted. ¡Falta! Pero ya, pues sí, ya, un momentito. Si ya se presentó Esio Oliva, ya, pues... No hay otra cosa mejor, ya. Esio Oliva es el top de todos. ¿Quién se va a presentar para...? No hay, no hay, señora. Tienes que reconocer. Sí, sí, lo reconozco, pero... Lo reconozco y mira, ve. Pero sí, pues, pero... ¡No hay tiempo, no hay tiempo! Sí, no, mire, hemos ensayado, señora. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. ¡No hay tiempo, no hay tiempo! Lo vamos a grabar, pero en la edición... Escucha, 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 escucha. Lo vamos a grabar, pero en la edición me lo huelan acá. O sea, cerramos con Esio Oliva, ¿ya? Ahí me lo cortan el... Imagínate, pues, Esio Oliva, estoy a full el rating y entra la señorita ya. ¡Ah! Me voy de cara. ¡Claro! Las señoritas que bailan al circo, no vamos. Ya vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Vamos, vamos, ya acabó, ya vamos, ya mucho, 50. Aunque sea... ¡Hola, hola! ¡Venga, me gusta! ¡Ah! 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 ¡No te! ¡No me va a pasar solita, no 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 me va a pasar solita. ¡Ah! ¡Ah! Y encima se equivocan, no le sale bien, mira, ve... ¡Ah! 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 ¡Ah!